Cuando te hicimos esa famosa entrevista en Mar del Plata que te la hizo Gonzalo Vázquez, vos estuviste tranquilo en ese momento, después, obviamente, después de todo lo que sucedió, de lo que se empezó a decir, de las acusaciones graves, siento que cambió un poco el panorama, pero tengo la sensación que siempre mantuviste esa tranquilidad. Es cierto, sí. Siempre estuve tranquilo porque soy consciente de lo que viví. Entonces, contra eso no hay mucho para hacer. La verdad es esa. Yo estoy tranquilo, siempre lo estuve. Por supuesto, afectado por todo lo que se dijo, por el entorno, por las cosas que escuché de mí. Claro, o notas capciosas. Vos decías que había notas capciosas. Cuando viniste a presentar tu video, me acuerdo que vos decías que no se mostraba todo el material, sino que se mostraba un fragmento y que te dejaba muy mal parado. Contame cómo te enteraste de la noticia de que se desvinculó el doctor Castillo de la tutela de Florencia Moyano. Sí, bueno. A ver, eso lo que decías antes me parece genial porque sí, había mucho, había como mucho ruido alrededor de todo siempre y siempre con mentiras de por medio. Hasta el día, hasta después de que yo salí a hablar, se siguió mintiendo sobre el tema y sobre otras cosas que si querés después las charlamos. Cómo me enteré, bueno, me avisaron de que Castillo había renunciado y me sorprendí. ¿Hablaste con tus abogados? En un momento, sí, por supuesto, sí, hablé, hablé. ¿Y qué te dijeron? Que también, digamos, bueno, es una sorpresa, ¿no? Si bien era imaginable porque, dada la situación que estábamos viviendo y con todo lo que estábamos mostrando y las pruebas que se presentaron, los testigos y las contradicciones que había del otro lado, que se habló muy poco de eso, o sea, yo siento como que se habló demasiado, si yo me saqué de una remera o no, pero no se dijo, no escuché en ningún programa decir, o en este sí, pero digamos en el resto, no escuché nunca decir qué pasó con las contradicciones, qué pasó con las mentiras, qué pasó con una psicóloga que hicieron llevar a un programa para que hable mal de mí y esa persona ni siquiera es psicóloga, o sea, dio un nombre falso, dio un número de matrícula falso y nadie dijo nada. ¿Y está denunciada, Juan? ¿Ustedes la denunciaron? No está denunciada todavía, pero va a estarlo, por supuesto que va a estar denunciada. ¿Cómo es esa historia? Porque aparte cada vez que me... ¿Cómo es esa trama, digamos, de esa historia? Una mujer que es amiga de Florencia, o sea, contanos ese punto porque no se entiende. Yo no la vi a esa mujer. Fue en la tarde. Ok, yo no sé el vínculo que ellas tienen, no sé cómo se llegaron a contactar, si Florencia la contactó a ella, ella la contactó a Florencia, lo único que sé es que ella la estaba atendiendo como psicóloga, victimóloga, cosa que no existe, algo que no tiene sentido por ningún lado. ¡Qué locura! Claro, una locura. Que aparte estuve investigando, seguí investigando en la fundación donde esta persona está, porque es kinesióloga, ni siquiera es psicóloga, y el titular de esta fundación también hace lo mismo, o sea, también se cambió varias veces de nombre para destafar gente. O sea, se juntaron, ¿no? Ella hablaba de como que yo iba buscando a la víctima, imagínense las palabras que usó, aparte de decirme que soy un psicópata o algo así, irrecuperable, o sea, fue tremendo lo que dijo de mí. Sin haberme tratado, sin conocerme, sin haber hablado una vez conmigo, y sin ser psicóloga. Claro. O sea, estamos hablando de algo gravísimo. Pero ellos presentaron, se presentaron a la justicia, esta mujer habló, dio declaración, también porque eso es falso testimonio. No, y también, pero para Castillo también era como su doctora, ¿no? Claro, él cumpliaba en lo que le dijo Florencia. No sé yo. Claro, por eso. Castillo, por eso. ¿Para Castillo era psicóloga? A ver, yo les cuento cómo fue la situación. Con total, a ti, ¿no? La producción de la tarde le pide la matrícula a esta supuesta psicóloga, obviamente, porque hay que poner la matrícula. ¿Qué hace la productora de la tarde, Natalia? ¿Llama a Castillo? Castillo le dice, sí, es la psicóloga de Florencia, te paso la matrícula. Pasan la matrícula, obviamente, Natalia, confiando en la palabra de Castillo y en la palabra de Florencia. Cuando después la matrícula ven que era una kinesióloga. O sea, tenía matrícula, pero no de psicóloga. No de psicóloga, de kinesióloga. Y esta persona, que se sentó en un programa de televisión, empezó a decir bestialidades con respecto a Juan. Pero presentándose como una psicóloga. Presentándose como psicóloga de Florencia. Eso es ilegal. Como psicóloga de Florencia y contando cosas de la pericia. Igualmente, si esa hubiese sido... Entonces, obviamente, Castillo se entera de esto y esos son los puntos que tienen que ver con lo que dijo Roberto. Pero además, hasta por eso, hubiese sido... No, no solamente este punto, varios puntos, pero esto con la desconfianza porque creyó en la palabra de Florencia. Y además, él, además, es él que quedó involucrado porque él le dio a la producción el nombre y la matrícula de la psicóloga. Además, si hubiese sido la psicóloga de Florencia, o sea, si tuviese un título real, tampoco puede salir ella a ventilar en los medios de comunicación qué es lo que le sucede a su... Pero, perdón, igual yo le quiero preguntar a Juan porque al margen de lo que puede decir esta mujer, acá hay algo que tiene que ver con las pruebas en sí. Porque me parece que todo cambió después de tu entrevista acá en Intrusos. Juan, ¿tenés esa sensación? Sí. Sí, sí, Flor. Sí. Sí, totalmente tengo esa sensación. No solo cambió porque, bueno, creo que de tanto ustedes como la gente estaba esperando que se viera la película entera, un pedacito cortado para hacerme quedar mal a mí. Porque yo creo que si a nosotros nos ponen una cámara 24 horas durante un mes, alguna boludez vamos a hacer. Digo, algún error vamos a cometer. Muchísimo. Qué sé yo. Ahora, si yo saco ese pedacito mío y lo... O sea, digo, somos personas, nos equivocamos. Sí, lo que se vio, me parece que lo que sucedió... Soy el primero. Juan, perdón, fue que desde el principio, ya desde la productora, desde el Hotel de los Famosos, cuando hicieron la edición fue capciosa. Me parece que fue negativa hacia vos. Ya las primeras ediciones donde te ponían en un lugar que vos la estabas forzando todo el tiempo a ella algo. Y después también los cortes que pudimos ver también tenían que ver con eso. Eran malintencionados. Después lo que vimos nosotros fue algo más general donde veíamos toda la situación de lo que vos estabas planteando, que después la justicia decidirá. Nosotros no somos un tribunal, simplemente estábamos mirando o observando, en este caso, las pruebas que vos tenías para presentarnos. Pero ese día, después vino el doctor Castillo, me acuerdo, y ellos al día siguiente, en ese momento habían hecho como una denuncia con seis puntos. La denuncia está hecha con seis puntos, con seis tipos de abuso. Claro, pero después él así hincapié, yo me acuerdo que ese día, el día que vino Castillo acá, así hincapié en un abuso puntual, en una situación, en la del dedo, y no salía de ahí. Por eso digo que para mí hay algo que cambió a partir de ese día. No sé si vos lo hablaste con tu abogado, si vos sentiste eso. Por supuesto. Hasta en la actitud de Flor Moyano también en la calle. Decimos por qué. Pero claro, ustedes fíjense, o sea, yo me quedé muy mal, después hasta me olvidé de decirlo, pero le deseo a Martín, ojalá te violen. O sea, una persona, si realmente pasó por algo tan grave como eso, tan terrible, no le podés desear a otra persona simplemente porque no vio nada o porque no entiende lo que está pasando, que es lo que vos decís. O sea, claramente ella mostró otra versión. Mostró la versión verdadera, salió con bronca, salió con odio, salió a tirar cualquier cosa para cualquier lado, porque se sintió desamparada bajo ese escudo que ella tiene, que son las lágrimas, que me le sale fácil. La verdad, digamos, a mí en este caso me duele un montón porque me estaba poniendo a mí en el medio, pero una persona que inventa tanto, que miente tanto, que intenta cambiar el discurso de los testigos, que pone una psicóloga trucha.